El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha concedido una medida cautelar solicitada por el Real Madrid en un recurso contra la sanción de la FIFA por irregularidad en el traspaso de menores, por lo que sus jóvenes afectados podrán jugar. El TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, confirmó en un comunicado la concesión de la cautelar, pero advirtió que el resto de decisiones de la FIFA se mantienen hasta su resolución, con lo que la prohibición de fichar jugadores permanece. Luego de la concesión de la medida cautelar, los jóvenes de la cantera blanca afectados podrán volver a jugar con sus respectivos equipos. Luego de la concesión de la medida cautelar, los jóvenes de la cantera blanca afectados podrán volver a jugar con sus respectivos equipos, luego de no haberlo hecho el pasado fin de semana.